La dicha más hermosa Que en la vida se puede tener Es aquel gran regalo que Dios hace con una mujer Da igual si es pelirroja, blanca, rubia o morena también Todas te dan su vida con la fuerza que les da su ser Algo a mí me ha pasado desde el día en que yo la conocí Vivo desubicado, tiemblo y sudo si está junto a mí Y luego que se marcha del dolor me comienzo a morir No recuerdo el pasado pues con ella comencé a vivir Tal vez fueron sus ojos que al mirarme dicen ven a mí Tal vez sus labios rojos que al besarme dejan su carmín O tal vez que su cuerpo de pronto me enriqueció O tal vez cuando el viento con su pelo se meció Tal vez fue su sonrisa que es más pura y blanca que el marfil Tal vez fue su figura que me acosa y no puedo dormir O tal vez que su voz la que la vida me cambió Tal vez tanta belleza mi cuerpo no resistió O tal vez que su voz la que la vida me cambió Tal vez fueron sus ojos que al mirarme dicen ven a mí Tal vez sus labios rojos que al besarme dejan su carmín O tal vez que su cuerpo de pronto me enriqueció O tal vez cuando el viento con su pelo se meció Tal vez fue su sonrisa que es más pura y blanca que el marfil Tal vez fue su figura que me acosa y no puedo dormir O tal vez que su voz la que la vida me cambió Tal vez tanta belleza mi cuerpo no resistió